Si no lo usas, dónalo. Toda esa ropa, calzado, electrodomésticos y muebles que ya no utilices en tu casa o negocio, en lugar de tenerlos amontonados, dónalo por una buena causa. El banco de ropa, calzado y enseres domésticos, mejor conocido como Breddiocesano de Guadalajara, es una asociación civil sin fines de lucro. Nos dedicamos a copiar todo tipo de artículos que son para el hogar, llámese muebles, llámese accesorios de cocina, electrónicos, electrodomésticos y también para el uso personal, ropa, calzado, cualquier artículo. El Bred acopia, selecciona y distribuye artículos de primera necesidad a los sectores más necesitados de Jalisco, fomentando en la sociedad el espíritu de dar y compartir de manera organizada y permanente. El fin del Bred es mejorar la calidad de vida de ancianitos, de niños, de madres solteras, de personas abandonadas mediante el apoyo integral de todo tipo de artículos que pueden darle una dignificación en su vida, desde dónde sentarse, con qué vestirse, en qué comer, es decir, un plato, un tenedor, una cuchara, un televisor. Ese es nuestro objetivo, darle una mejor calidad de vida a nuestros beneficiarios. Los hacemos llegar mediante nuestro servicio directamente en la comunidad, enviamos vehículos hasta nuestras comunidades que ya tenemos identificadas, con compañeros de trabajo social, quienes hacen la entrega directamente ahí. Y de la segunda forma como lo tenemos, nuestros beneficiarios acuden a nuestro domicilio, en el cual les damos una atención directa también. Las personas que reciben el apoyo del Bred viven en carencias económicas y patrimoniales. Anualmente, el Bred atiende aproximadamente a 123 mil personas en Jalisco. Cuando llega una donación, lo pasamos a un prealmacén primero, en el cual se selecciona todas las donaciones que nos hace favor la sociedad de compartir, también los empresarios, con la finalidad de tener identificados nosotros los artículos y poder ir preparando nuestras cargas. ¿A qué le llamamos cargas? Nosotros enviamos, tal como te mencionaba, el apoyo a nuestros beneficiarios, en donde la carga lleva variedad, lleva ropa, lleva calzado, lleva mobiliario, lleva artículos electrónicos, electrodomésticos. Dentro de la misma institución, tenemos un área de talleres, en la cual estamos previendo y preparando los artículos que nos van llegando, darles una reparación, es decir, pegar una pata que prenda el televisor. Manejamos una cuota de recuperación, con la cual dignificamos el apoyo a nuestro beneficiario. Es una cuota de recuperación que está soportada en una norma oficial mexicana y en la ley del impuesto sobre la renta, con la finalidad de generar la autosuficiencia de nosotros como organismo no gubernamental, como ONG, asistencia social. Y esta cuota de recuperación va en base a la necesidad que tiene la misma persona. Es decir, hay quienes no pueden aportar la cuota y nosotros lo primero que hacemos es asistirlos. Todos podemos apoyar en esta gran causa con donativos en especie como ropa, calzado, enseres domésticos y todo aquello que necesite una vivienda. Si tienes o perteneces a una empresa, tus donativos son deducibles de impuestos. Y recuerda, todos podemos ayudar. El Bred Diosesano de Guadalajara AC está esperando tu apoyo.